Hola, ¿qué pasa chavales? Soy yo marrón 5 u 8, tampoco es que me importe. Y estamos aquí en otro episodio más de... explicando canciones. Sé que lo hago un poco... un poco fuera de tiempo, pero bueno. No importa. En esta ocasión os traigo otra canción de Zetapu. Yo lo siento, pero... es que me encanta Zetapu. No sé si me entendéis. Entonces, juro que voy a traer otras canciones. Lo juro, o sea, te lo juro. Tengo ya pensado una canción que quiero traer. O quizá un par de canciones que quiero traer que no son siquiera de rap. Es maravilloso. Pero en esta ocasión, pues, me ha apetecido hacerla de 4 en 4. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es la letra de D4 en 4. Bueno, de Zetapu. Una canción que si bien, no sé por qué, está escondida dentro de su discografía realmente. Pocas veces te encuentras con... yo qué sé, si estás en... en alguna cuenta de Twitter o lo que sea. O incluso el propio Zetapu. Esta es una canción que no suele mencionar mucho, ni frases de la canción, ni nada. Pero por el contrario, desde un punto de vista personal, a mí me parece una de las mejores canciones que tiene Zetapu en sí. Me parece una obra maestra. Pero bueno. Os aconsejo que la veigáis, por Dios, oídla, porque es una obra maestra. Como podéis ver, ¿vale? No hay estribillo. Lo he quitado. En realidad sí que hay un estribillo que voy a... voy a llegar a decirlo ahora mismo y lo voy a repetir en... Al final... al final explicándolo, ¿no? El estribillo. El estribillo es, de cuatro en cuatro, así es como funciona. Tu vida metida en cubos se erosiona, condiciona lo que eres. No sabes qué hay fuera y lo prefieres. Es miedo a no saber qué hacer sin ver cuatro paredes. Aquí ya se puede ver un poco por dónde van los tiros. Realmente no voy a explicar mucho de manera superficial esta canción. Porque creo que más o menos, si la leéis, creo que ya se puede entender bastante bien lo que quiere decir. Es decir, básicamente la vida es andar de cuatro en cuatro paredes. Es ir de edificio en edificio, etc, etc, la monotonía y demás. Luego otras cosas como son el entretenimiento, el ocio, que te intenta hacer ver que tu vida no es monótona. Que tu vida realmente no estás de cuatro en cuatro. No es lo mismo todo el rato. Pero que sí que lo es. Pero bueno, eso cualquier persona que lo escuche puede entender lo que estoy diciendo ahora mismo. Lo que quiero que entendáis en este Explicando Canciones son dos cosas, ¿vale? La primera, la música. Si tienes, yo me cajo muchas veces en otros estilos de música. Porque no utilizan los medios que disponen. No utilizan la música para comunicar en sí. Tampoco se puede decir que el rap utilice mucho esto, porque suelen ser los mismos ritmos y demás. Pero sí que se puede decir que Zetapu, o al menos que muchas personas sí que lo hacen. Zetapu, por ejemplo, tiene canciones como Verano, que no tiene ese... Esa batería de fondo que está todo el rato marcándote el ritmo y demás. No, tiene canciones que no son rítmicas. Tiene canciones que no es necesario el ritmo. Tenemos, por ejemplo, Verano. Tenemos otra de esas, que es una canción que dices... WTF, que coño, no es de estar todo el rato hablando, sino que es mucho silencio, mucha cosa extraña, ¿no? Cosa que no pinta mucho en el rap, pero lo hace y queda perfecto y sirve para transmitir el mensaje. En esta ocasión, en The 4 en 4, la utiliza. Aquí no la vais a poder ver, porque no voy a poner la música, yo lo siento. Pero el final, os digo cómo es. Sobre todo el final, porque al principio, bueno. Pero el final, básicamente, es... Repito, miedo a no saber qué hacer sin ver cuatro paredes, yo. Y acaba diciendo, de 4 en 4, de 4 en 4, de 4 en 4. Es todo el rato decir, de 4 en 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4. Mientras la música se va aminorando. Hasta que se acaba. Pero él nunca, nunca, jamás para de decir de 4 en 4. Esto es una obra maestra. Cuando una canción termina aminorando. Él, de hecho, tiene muchas canciones que termina aminorando. No suele significar nada. Sobre todo en el rap. Coño, es que la canción se termina... Se tiene que terminar. Entonces lo que hacen es aminorar y ya está. Y no, ni siquiera cambian un poco la música y hacen un final como tal. En esta ocasión, ha ocurrido lo mismo. Han aminorado hasta el final. Pero han utilizado eso a su favor para reforzar el mensaje. Me explico. Zeta Pue acaba diciendo de 4 en 4, de 4 en 4, de 4 en 4 y jamás para de decirlo. ¿Por qué? Porque jamás vas a escapar de 4 en 4. Siempre vas a ir de un edificio en otro edificio, de otro edificio a otro edificio. Jamás vas a poder escapar de los edificios. Es imposible escapar de ellos. No puedes vivir en la calle. ¿Vale? Es imposible. Y básicamente refuerza ese sentimiento de jamás voy a escapar. Ese sentimiento de no voy a poder hacer nada por evitar estar de 4 en 4. No puedo hacer nada por evitar vivir encerrado. En cemento. Y refuerza un montonazo el mensaje. Luego tenemos ahora ya con la reflexión, digamos, de toda la canción. Si oyes la canción, sí, transmite el mensaje, luego tiene algunas cuantas cosas. También interesantes como tu necrológica de frente. Es una muerte estar de 4 en 4. Pero, porque necrológica, para quien no lo sepa, necrológica es la noticia de tu muerte. Entonces hace esa comparación de que de 4 en 4 es una muerte. Es morirte. Pero bueno. Tenemos aquí toda la canción. Que es bastante interesante. Y quiero que os fijéis en una cosa. Y es que muchas veces marca un contexto. No es la reflexión en sí. Como haría con nada es perfecto. Como haría con... Con golpe de suerte. Que es la reflexión en sí. O al menos un ejemplo de ella. No. Aquí marca el contexto. Aquí marca... ¿Qué coño está haciendo? ¿Cuándo le da por pensar eso? Desperté por la mañana con el eco de los porros. Ahí no está transmitiendo de 4 en 4 en ningún momento. La muerte está cercana. No puedo pedir socorro porque no puedo moverme. Falta voluntad y sobran humos. Todo lo que pide es aire. Quizá de naranja un zumo miro. De momento nada de 4 en 4. Y aquí es cuando empieza. Primero ha metido el contexto. Se acaba de despertar. Después de tomarse unos cigarros bastante intensos. Se cree que se va a morir de hecho. Pero no puede... Pero no puede moverse. Entonces quiere respirar. Y le da por pensar en... No soy libre. Estoy encerrado, ¿no? Mira la ventana. Y ve que el sol brilla. Y quiere vivir allí. Pero... Le da... O sea... Le da un sueño otra vez. Y... Va hacia el espejo. Vuelo raso. Tumbado por la fuerza de la gravedad. Acaso también por una vida viendo el vaso lleno. Lo de viendo el vaso lleno. Refuerza el... El contexto. Antes estaba hablando de... Que se iba a hacer un zumo. Un zumo de naranja. Y ahora está... Mirando el zumo. Y sigue con la reflexión. Requiere más esfuerzo verlo así. Porque solo los que luchen tocarán el frenesí. Podrán escapar de 4 en 4 paredes. La vida gira. Siempre hay un lugar cerrado que te mira. Etc, etc, etc. Luego sigue. Oceanos de rap. En mi ciudad fluye el veneno. Temo. Ha bajado a la ciudad. Ya no está en su piso. Ha bajado. No... No se halla superficie. Se prisionero de paredes de este bar sin adornar. Quiero marcharme pronto. Se ha... Ha salido de su casa y se ha ido a un bar. Y ve que las paredes están sin adornar. Y refuerza eso de... Cemento. Realmente nos intentan esconder lo frío que es este bar. El lugar y demás. Se cansa y se va a su coche. Y aquí dice que, bueno, le molestan unos tíos y se marchan. Básicamente no mete el mensaje sin más. Sino que es un día en la vida de Zetapu. Y va contando toda su experiencia. Va contando todo... Toda su reflexión durante ese día. Pero lo curioso es que, claro, lo que hace ese día se refleja en su reflexión. Y eso es lo que mola realmente. Eso es lo que más mola de esta canción. El almacén sin ventanas poco sol ven. Se ha ido a un almacén. No existe el Edén para ese tipo de Edén. Solo hay gente bajo luces fluorescentes. Y si sientes el calor, men, más vale que despiertes. La oficina claustrofóbica. Ahora se ha ido a unas oficinas. Ah, por cierto. El almacén que estuvo antes no tenía ventanas. Y era muy lúgubre, al parecer, dice. Y ahora se ha ido a una oficina. O quizá está pensando en ella. A lo mejor mientras está con el coche o está dando un paseo o lo que sea. Ve un almacén sin ventanas. Y piensa, ahí tiene que ser muy lúgubre. Después ve unas oficinas y piensa en la vida acónica que tienen que estar viviendo esas personas, ¿no? El coche, el ataúd de los de abajo. Está por la calle y ve coches. Y dice, coño, eso es un ataúd. Eso es de cuatro en cuatro, pero aún más prisionero. El metro subterráneo. Se ha bajado al metro. Y ha pensado, soy un escarabajo. Porque está aprisionado, realmente. Está debajo de la tierra, o sea. Y luego, la tele me distrajo y no veía. Piensa. Que viviente parece solo el corazón enfría, la avaricia. Quieren tener todo, vivir solo, sin conectar. En el metro suele haber muchas personas. Y entonces, se pone a pensar en las personas que hay en el metro. Y piensan, quieren tener todo, vivir solo, sin conectar. Asevistar, sin infectar con el mal que otros proyectan. Pero no. Su fiel abandono en propia carne. Esto le hace pensar en su padre. Que por si no sabéis, su padre murió. Y creo que en alguna canción dice que murió por un cáncer, ¿puede ser? ¿En qué sería? ¿Qué sería de mi padre sin el cáncer? Que avance sin retraso, que ocaso sin amanecer. En fin. Le da por pensar en su padre. Marco, mi camino es tarde. Más de las 3 de la madrugada. Ya son las 3 de la madrugada. O sea, le ha dado por pensar un huevo. Y ha pensado tanto que ya son las 3 de la mañana. O sea, hemos pasado del amanecer, o sea, del despertar, hasta completamente el anochecer. Hasta la más completa noche. De la madrugada, sin miada, solo yo, papel y nada. Para cada tipo de persona tengo una emboscada. Ahora se ha ido al piso. Y se le ha dado por estar escribiendo lo que ha hecho este día, ¿no? Para cada tipo de persona tengo una emboscada. Un alma gastada por paredes que la tienen encerrada, atada. Y ahora toca la conclusión del día en el que ha estado. Nada más que decir. Solo queda elegir. Yo puse una X empatado con el mundo. Si es como me siento libre dentro de mi. Salvado por la campana in extremis. Y esa es la conclusión, básicamente. Que él se siente libre. Y que siente que ha sido salvado de esa vida acónica, sin lógica. Pues gracias a... Gracias a su padre, realmente. Y ya está, básicamente. Después empieza todo eso de 4 en 4. No vas a poder escapar, no sé qué. El estibillo de 4 en 4 es como funciona. Tu vida metida en cubos erosiona. Que básicamente, cuanto más tiempo estés aquí, menos libre vas a ser y más muerto vas a estar. Condiciona lo que eres. No sabes qué hay fuera y lo prefieres. Porque tienes miedo a no saber qué hacer sin ver 4 paredes. Que es la reflexión en sí. Pues aquí tenemos. Una reflexión de un día en la vida de Zetapu. Una obra maestra. Realmente me parece una obra maestra. Muy bueno. Realmente esta es una de las canciones en las que no sabes del todo... O sea, sí. Te enteras de lo que dice. La primera vez que la escuchas. Nada más escucharla ya sabes de lo que trata, vale. Pero si quieres profundizar... Tiene pa' profundizar. Y tiene pa' profundizar bastante. Y te sientes bastante coño. Sabes que no es una reflexión en sí. No, realmente es... Una reflexión aplazada en el tiempo. Es una... Un día en su vida. Es maravilloso. Es... Estas cosas son... Me pasan con Zetapu. No sé por qué. Pero en fin. De 4 en 4. Una obra maestra de Zetapu. Un genio. Es la hostia. Espero que os haya gustado el... Episodio de hoy. Más adelante haré cosas que no sean de rap. Pero ahora me apetecía hacer esto. Espero que os haya gustado esto. Y nos vemos en el próximo episodio. Que probablemente analice... Alguna canción de Café Tabuca. Takuba, perdón. De Café Takuba. En fin. Ya está.